Hola, ¿cómo están ustedes? Yo me llamo Precia Saavedra Gómez, nací en la ciudad de Guayaquil un 8 de septiembre de 1933. Mis padres Julio Fortunato Saavedra Vera y la señora Susana Saavedra, Susana Gómez Bolaños de Saavedra. Me inicié cantando muy pequeña, tenía apenas 5 años. Comencé en un programa de Radio Zenit de la compañera Nelly. Me dediqué a cantar música de todo ritmo, pero siempre prefiriendo mi música nacional, la música del Ecuador. Comencé y seguí adelante llevándome de las manos por mi madre y mi padre, que querían ellos que yo siguiera la misma ideología que ellos sentían con ese amor del arte musical. Mi padre tocaba violín en un conjunto y creo que yo seguí los pasos de él. Comencé grabando a los 10 años, 12 años más o menos, mi primera grabación que la hice con Blanca Palomeque. Fue Destino Cruel y otros pasillos como el Palomito Cantora. Seguí cantando y seguí cantando, seguí cantando. De esos me uní a cantar con voces de varones haciendo la segunda voz, porque cantando con las voces de mujeres yo hacía la primera voz y hago, sigo siendo la primera voz. Con las voces de varones hago la segunda y a veces primera siempre a que me dé el tono para cantar. He comenzado grabando muchos, muchos pasillos, mucha música de todo ritmo de nuestro Ecuador, como Pasillo, Albazo, Pasacalle, Tonada, bueno, etcétera, etcétera. Con distintos artistas como Gonzalo Moncayo, Carlos Rubir Infante, Pepe Jaramillo, Agustín Borges y con mujeres y Julio Jaramillo. Julio Jaramillo fue una de las primeras grabaciones que se hizo, las hizo conmigo. Mi corazón, el pobre mi madre querida, seis temas que no llegaron a salir, seis temas más. De allí pues grabé con un dúo de mujeres, con Blanca Palomeque, Luisa Roja Mendoza, Maruja Mendoza y bueno, Consuelo Castillo. Y de allí pues me dediqué a grabar con mi hija Hilda Trinidad Murillo Saavedra. He continuado grabando la música ecuatoriana, cuando en una época se ofreció de que querían que yo grabara la música tropical. Entonces yo pensé que era una cosa que no podía hacerlo, pero que todo cuando se intenta hacerlo, pues se lo hace, ¿no? Comencé cantando la música tropical, o sea, las guarachas, los porros, los merengues y todos esos ritmos de música tropical. Pues fueron éxitos, porque mis temas llegaron a venderse por allá, por México, Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina. Fue un éxito rotundo el ladrón, la niña exigente, la niña caprichosa, la niña, la niña preguntona, el diablo anda suelto, enamorado de mi vecino y tantos y tantas canciones que grabé de ritmos tropicales. En el año 57 incursioné al Magisterio Municipal, trabajando 29 años en el Magisterio Municipal. Después me cambié al Magisterio Fiscal, donde continué en el año 98, que me jubilé, ya con 42 años de servicio al Magisterio. En la actualidad tengo 57 años grabando, cantándole a ustedes, cantando a mi Ecuador, cantando con amor para todos ustedes. Y sigo grabando con mi hija Hilda Murillo Saavedra. Pues he tenido muchos galardones de parte del Congreso, del municipio, del gobierno, de instituciones como el círculo periodista Guayaquil. Bueno, y tantas y tantas, como ustedes ven en la pared donde yo estoy sentada. Tengo unas cuantas que he puesto. He viajado por todos los lados del Ecuador y fuera de mi país. He viajado a Venezuela, he viajado a Colombia, he viajado a Perú, donde tuvieron muchos éxitos mis grabaciones como el ladrón, la niña exigente, el diablo anda sueldo de temas tropicales. Y continúo grabando ahora en un CD. Tengo dos CD que nosotros mismos, y digo nosotros porque estamos con mi hija, produciendo nuestros discos. El uno se llama Del Ecuador para el Mundo y el otro se llama Cantares del Ecuador. Cantares del Ecuador tiene bonitas canciones. Ustedes habrán escuchado ya las canciones del primer CD donde está Sendas Distintas, donde está un mosaico de música de la sierra. Está el pasacalle guayaquileño de Carlos Aurelio Rubir Infante, y así un sinnúmero de canciones. Seguiré grabando hasta que Dios lo permita y pueda seguir cantándoles a ustedes. Cuéntenos de los marcos musicales, cómo era el ambiente de radio, cómo usted iba a los programas infantiles. Bueno, en la época, recordando, como dice, recordando el pasado, estábamos casualmente hoy con una amiga conversando cómo se grababa y cómo se cantaba cuando todavía no había los canales de televisión, pues se hacían los programas radiales, muchos programas de música con los artistas nacionales y el público acudía, el público estaba presente siempre y así de esa forma hemos seguido cantando. Ahora, para las grabaciones, antes pues se grababa en la noche, porque los ruidos del avión se escuchaba y salía en la grabación. Tenía que ser bien tarde para poder grabar. Y apenas a uno, pues, le ponían dos acetatos. Acetatos eran dos disquitos negros, donde se grababa de lado y lado, que venían a ser cuatro lados. Daban dos. Y qué pasa, que si uno se equivocaba o salía mal, porque eso pues iba rayando y saliendo el carbón, ¿no? Iba saliendo y una vez que ya se rayaba y se dañaba, ya no valía. Entonces, si lo daban cuatro, ya no se podía grabar los temas que uno llevaba ya preparado. Se grababa en un solo micrófono todo el conjunto. El conjunto. Se ponía un micrófono y nosotros ahí cantaba, ahí mismo estaban los intérpretes del conjunto y estaba el intérprete cantante. Cuando comenzamos a cantar, nos agachábamos para que entre el conjunto y que se oigan. Esa era la forma de grabar antes. Ahora no. Ahora cada uno tiene su micrófono. Cada uno, si se equivoca, pues borran de nuevo y ese pedacito lo empatan. Es más fácil. Más fácil que antes. Nosotros nos comimos las verdes. Ahora el que graba, se las come las maduras. Esa es la realidad. Hemos hecho presentaciones en teatros que eran llenos completos como el Teatro Apolo, Olmedo, México, Nueve de Octubre y tantos el Guayas que en esa época se escuchaban, iban a escuchar a los artistas y se presentaban, pues nos presentábamos ahí todos. Pues Olimpo Cárdenas, Jaramillo, Pepe Jaramillo, Julio Jaramillo, Máxima Mejía, Blanca Palomé, que bueno, las hermanas Mendoza Sangurima y todos esos artistas que en esa época, pues los discos se vendían como vender el pan del día. Entonces ahora pues nos han perjudicado mucho los piratas. Si nosotros hacemos una inversión, porque es una inversión lo que hacemos, sacando un disco, el pirata lo que hace es grabar por millares y lo vende a un dólar. Que no les cuesta nada más que sacar por millares que es, pues un regalo para ellos. Mientras que nosotros hemos hecho pistas, hemos pagado a los intérpretes, estamos cantando nosotros, hemos hecho la inversión del disco, hemos grabado los estudios donde se graba. Bueno, es una inversión bastante costosa. Para el pirata, no, para el pirata no le cuesta nada más que sacar el disquito y venderlo a un dólar. Entonces yo sí creo que el público nos apoye, no comprando. Yo sé que es un dólar lo que gastan a lo que se vende nosotros a 10, 12, 15 dólares, 16 que lo vendan. Es bastante, pero le sale bueno y garantizado. ¿Qué guitarristas había en su época cuando comenzó la historia? Bueno, en ese entonces había Pepe Dresner, había el pibe Arauz que acabó de fallecer, estaba el Plaza, estaba el Chino Ruiz, bueno, estaba el Bedoya, había muchos guitarristas en ese entonces que ya no, ya no existen. Pepe Dresner está ya retirado, vive en los Estados Unidos, que es el único todavía que existe de esa época. Guacho Murillo, que era el director de ese entonces, el director artístico, que pasábamos todos por manos de él, todos los artistas. Y ahora pues se está grabando con unos pocos guitarristas que quedan, porque la verdad que se están acabando. Están Aldo Campos, están los hermanos Vera, están, este, bueno, en esa época que grabábamos con Gonzalo Godoy, Gonzalito Godoy, que era pues el que tocaba en todas las grabaciones nuestras, con todos los artistas, él grabó todo ritmo, nos grabó al vaso, tonado de típico, bueno, él grabó con nosotros, con su acordeón, ya conocido, él grababa con Lucho Silva, que bien que se compaginaban los dos para grabar. Y ahora pues las grabaciones, ya le digo, son contados los guitarristas, el conjunto más que todo que nos acompaña. Bueno, yo cuando comencé a grabar, grabé a base de regalías, pero las regalías nunca las recibí. Se sabían que mandaban regalías de otros países, pero que yo nunca las recibí. Una ocasión, por suerte, estaba grabando en IFESA cuando me dijeron que había un sobre para mí. Cogí ese sobre y yo dije a alguna persona que escribe para felicitarme o este. Era el último saldo que mandaban de México, en Pirli, la de Ladrón, del disco de Ladrón. ¿Quién recibió el resto de dinero? No lo podía. Entonces, en ese entonces pues mandaban en dólares y era un platano lo que se recibía. Apenas alcancé a recibir 50 dólares, que para mí fue el regalo más grande, el último regalo que me mandaban. De ahí para allá las grabaciones que se han hecho y nunca he recibido regalías. Por eso estamos grabando y próximamente saldrán muchas canciones de esa época que yo grabé con todos los artistas, con Gonzalo Moncayo, con Carlos Rubira, con Pepe Jaramillo, con los artistas que he grabado con Blanca Palomé, que Maruja Mendoza. Y bueno, y ahora pues que estoy grabando con mi hija, pues estamos haciendo un buen trabajo para ustedes con amor. Cuéntenos de Julio Jaramillo, cómo le conoció, dónde le conoció. Bueno, Julio Jaramillo, pues que en ese entonces nosotros cantábamos en las dos emisoras que eran las que se peleaban por tener el primer rating. Era Radio Cóndor y Radio América. Pues en esas emisoras pues cantábamos todos los artistas. En eso estaba Pepe Jaramillo, su hermano, que siempre estaba en la radio, que era Julio, comenzaba a querer cantar y estaba allí con uno, con otro, cantaba, él veía que estábamos ensayando y él también estaba cantando. En ocasión, Guacho Murillo lo oyó y le dijo, oye, ¿tú quisieras ensayar con Frecia para poder a ver si te hacen unas grabaciones? Claro, don Guacho, yo quisiera grabar que no sé cuánto. Bueno, así fue de esa forma que Julio Jaramillo comenzó a ensayar conmigo para poder hacer las grabaciones. Pues fue un éxito total, fue un éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que al escucharlo a Julio, que tenía madera, que su voz era melodiosa, la única, porque no hay nadie quien lo pueda imitar, él nació para cantar solo, nadie lo imita. Quieren imitarlo mucho, ni los hijos que nacieron por medio de él, jamás podrán, jamás habrá un Julio Jaramillo. Entonces se hizo las grabaciones pobre mi madre querida, mi corazón, que fueron los que salieron a la venta, los que salió a la venta y lo demás, si habrá salido, nunca lo supe. Pero fue un éxito. Y al oírlo a Julio, entonces la marca de discos Onyx lo llamó para que él pueda hacer un contrato de exclusividad para con Onyx. Y así fue de esa forma que él ya no siguió grabando para discos Condor. ¿Cuáles son los otros temas que se recuerda? ¿Cuáles son los otros temas que grabó con Julio? Yo me acuerdo que grabé unas canciones de Nicacio Zafari, que no recuerdo porque eran inéditas. Y nunca salieron, o si salieron yo no las supe, pero los que sí salieron fue Pobre mi madre querida y mi corazón, de Gonzalo Vera Santos y de Guillén, de Alberto Guillén. ¿Cuántas canciones grabaron? Ocho canciones. Y he grabado con Julio, con Pepe también como ocho canciones. De esas creo que han salido como seis, seis canciones. ¿Cuál fue el marco musical de los temas de estos padres madres queridos? Rosalino Quintero, fue Bedoya, Sergio Bedoya, fue Guacho Murillo, que era el director de la marca de discos Condor. Este, el Chino Ruiz y el otro... ¿Coco es el piano? El don Oscar Luis Castro. Don Oscar Luis Castro entreago, que es el que toca el piano. Y de Julio Caravillo, cuando ya regresó y todas esas cosas, ¿qué se recuerda? El mismo que Hilda tenía un programa de televisión. Sí, mi hija tenía en Canal 4 un programa de televisión, una hora con Hilda Murillo. Cuando él regresó de Venezuela, él fue a cantar al programa. Inclusive él tiene, la última presentación que hizo en radio, en el canal, fue justamente cantando con Hilda y con Olimpo Cardenas. Y ella tiene una foto con Julio. Tiene una foto cantando en Canal 4. ¿Eso en qué año era? Ese fue en el año, no me acuerdo, pero fue cuando él regresó de Venezuela. Que ya él no se pudo, ya no pudo, ya no salió más del país. ¿Y ahora cuándo murió? ¿Cómo estuvieron ahí? Bueno, cuando murió, nosotros pues supimos que él estaba muy enfermo. Yo lo fui a visitar, estuve ahí hasta en el momento que él estiró. Porque él estaba muy grave, pero consciente. Él nunca estuvo inconsciente, jamás. Él estuvo consciente, estaba muy grave, pero él estuvo consciente. Porque cuando yo entré a hablar con él, él me pedía que le regalara una pitadita de cigarrillo. Y yo le dije, porque él se iba a morir, me dijo. Y que quería dar la última pitadita de cigarrillo. Le dije, no, tú no vas a fumar porque tú te vas a salvar. Tú no vas a morirte, tú estás loco, le decía. Tú no te vas a morir. No, madrina, porque él me decía, él me decía, mi madrina, no, madrina, quiero dar la última pitada porque yo me voy a morir. Entonces yo le insinuaba que no, que no, que no, él no se iba a morir. Pero sí se lo veía que estaba bien grave, estaba bien pálido. Entonces yo me salí a hablar con Pepe y con la mamá de él, con la señora Polita, y a decirle pues que él me estaba pidiendo un cigarrillo y que él estaba muy mal. Que entrara ella a pedirle al corazón de Jesús y al doctor Gregorio que si él se iba a salvar, que no lo haga sufrir. Pero que si él no se iba a salvar, que él ya le había tocado la hora de irse, que no lo haga sufrir y que se lo lleve. A los pocos minutos, él expiró. Bueno, eso fue una locura. La verdad que le digo que a veces yo me pongo a pensar y digo ¿qué sería de Julio Jaramillo si estuviera vivo? Si habrá tenido la gente que estuvo para el entierro en el momento que él se presentaba a cantar. Porque a veces, no sé, las despedidas a veces son más emotivas que cuando uno está presentándose. Aunque yo no me quejo, mi público todavía, cuando yo voy a cantar, cuando hacemos los eventos, el público está con nosotros. Pero Julio se fue de aquí resentido con el público. Pero él regresó a morir a su tierra. Mire que nosotros los ecuatorianos, los artistas ecuatorianos, nunca olvidamos nuestra tierra. Nos hemos abandonado, lo abandonamos por el momento. Pero esto es lo que, como dijo Carlos Solís, que me entierren, que si yo me muero, que me entierren en mi bello Guayaquil. Una canción que tiene muy linda y así digo yo también. Donde me cojan mi muerte, pero que me entierren en mi bello Guayaquil. Y así fue, Julio vino a morir a su tierra. Porque a Julio lo hacían colombiano, lo hacían mexicano, lo hacían chileno, argentino, de todos los países, de Venezuela. Se lo llevaban, ya era, ya él era de por allá. Pero nunca dijeron que era ecuatoriano. Y él fue, él ha sido ecuatoriano toda la vida, desde que nació. Y él vino a su tierra a quedarse para siempre. Así fue la historia de mi querido compañero y amigo, Julio Jaramillo. ¿Qué opina usted de Carlos Rubí, en paz? Ay, mi Carlitos, yo lo respeto mucho, lo quiero mucho porque Carlitos es una persona que ha sido el artista que más le ha cantado a su tierra. A todas las provincias le ha hecho un pedacito de canción. Una canción, le ha regalado un pedacito de sus canciones. Él es una persona muy linda. He grabado mucho, nos hemos comprendido siempre para las grabaciones. ¿Qué puedo decir de él? Es una belleza. Carlitos es una belleza. Que Dios lo bendiga, que le dé salud para que nos siga acompañando. Porque ya nos estamos yendo los viejos. Y entonces le estoy diciendo yo a mi Dios, Señor, si nos vamos nosotros, quedarán y se irán porque se terminarán poco a poco. Porque ya nos quedamos pocos aquí, Maruja Mendoza, Carlos Rubira, Pepe Jaramillo. Bueno, de los que estamos más viejitos. Y yo. Y de ahí pues vendrán los que nos siguieron a nosotros. Y ya quedamos pocos. Ya quedamos pocos. Se nos han ido la mayoría de los artistas. Y bueno, de aquí de la costa, de la sierra, pues se han ido los hermanos Alberto Valencia, se ha ido Carlota Jaramillo, la señora, mi respeto. Y bueno, estamos pocos ya aquí. En Quito pues quedan las hermanas Mendoza, queda el Benítez, queda la Lojanita, Mérida Jaramillo. Bueno, son pocos los que quedamos. Son pocos. Y estamos rogando a Dios pues que nos dé un poquito más de vida para poder seguir cantando. Y bueno, vamos a ver el video.